Con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, muy buenas tardes a todas y todos compañeros y quienes nos siguen a través de las redes sociales. El hambre del mundo ha ido en aumento en los últimos años, publicaciones de la FAO, el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, menciona que casi 690 millones de personas pasaban hambre en el 2019, que comparado con el 2008 hubo un incremento. Es evidente la hambruna que vive el mundo y que si no se actúa de forma rápida, no se podría rebasar la exigencia de la población en cuanto a alimentación. Por tanto, es necesario fortalecer este sector fomentando sistemas sostenibles y prácticas agrícolas resilientes, además apoyar a los pequeños agricultores prioritariamente, a los que están en zonas vulnerables dentro de las regiones rurales. Quienes, en suma, son los que generan nuestros alimentos para mejorar la productividad de cultivos y con ello asegurar la producción alimentaria, efecto de alcanzar la satisfacción de la humanidad. Por otra parte, impulsar también la comercialización de productos que se generen en estas regiones. Es evidente que el uso de fertilizantes es un mecanismo que ayuda a incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales de los estados y zonas prioritarias, dado al estado que guardan los suelos a causa de diversos fenómenos naturales, el cambio climático y las actividades humanas, pues de alguna manera ha bajado su disponibilidad de nutrientes en el suelo, repercutiendo en la agricultura. Y cuando se tiene alguna falta de estos nutrientes, el crecimiento de la planta son menores en los rendimientos. También es evidente que necesitamos fortalecer las acciones en el campo para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de la población más vulnerable con la finalidad de contar con suficientes alimentos básicos que permitan lograr la autosuficiencia alimentaria, siendo los insumos más importantes para incrementar la producción, el uso adecuado de los fertilizantes. Por lo anterior, someto a su consideración, compañeras diputadas y diputados, la importancia de sumarse a este exhorto para solicitar a saber que incluya al estado de Quintana Roo dentro de las zonas de atención estratégica de este programa de fertilizantes, accediendo a los beneficios de este programa en apoyo a entregar fertilizantes a las familias de zonas rurales para fomentar la producción, inclusión y el desarrollo justo, sustentable e incluyente de las comunidades más rezagadas de nuestro estado. Por lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. Primero, la Honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo realiza un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que destinen dentro del presupuesto de ingresos de la Federación 2022 mayores recursos al programa fertilizante del anexo 11 relativo al programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable. Segundo, la Honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo realiza un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se incluya al estado de Quintana Roo dentro de las zonas de atención estratégica del programa de fertilizantes para el ejercicio 2022 accediendo a los beneficios de este programa para mejorar el rendimiento y calidad de producción y así contribuir al combate contra el hambre principalmente en las zonas rurales de mayor vulnerabilidad social y económica. Tercero, remitas el presente acuerdo a la instancia exhortada para su conocimiento y efectos conducentes. Es cuanto.